Bueno, yo te presento, yo soy el Dr. Ricardo Taipe, soy circo de torsicardio vascular en el Hospital Almenara y el tema que vamos a hacer es enfermedades infecciosas pleuro-pulmonares. Gracias. Entonces, el primer tema que vamos a ver es el absceso pulmonar. En realidad, esta clase básicamente son patologías que ustedes ya han visto anteriormente y que ahora vamos a tratar de darle un enfoque quirúrgico. Muchas veces vamos a ver que estas patologías en medicina las vemos, pero no terminamos de ver, digamos, el recorrido que tiene el paciente ni cómo termina su tratamiento. Entonces, la idea de esta clase teórica es que más o menos tengan una idea de qué es lo que se hace en estos pacientes y sobre todo cuándo decidir la cirugía, es decir, cuándo tiene indicación de cirugía, cuáles son los abordajes que se pueden hacer ante cada una de estas patologías y cuál es la labor que tiene el cirujano de tórax y por ende ustedes de referir a un cirujano de tórax alguna de estas patologías, ¿no? Entonces, primer tema es el absceso pulmonar, que por definición es una colección purulenta ubicada en una cavidad formada por la necrosis del parénquima pulmonar, es decir, es una cavidad que va a tener una colección purulenta, pero que no se establece, digamos, de forma anterior a la destrucción del parénquima, ¿no? Como sí lo es, por ejemplo, el empiema, ¿no? Porque el empiema también es una colección purulenta, solo que el empiema, la colección purulenta está en una cavidad preestablecida, una cavidad ya formada, que es la cavidad pleural. En este caso, la cavidad se ha formado por la necrosis del parénquima, ¿no? Y además, para que se defina como absceso pulmonar, debe medir esta cavidad cuya imagen radiológica característica es el nivel hidroaéreo, ¿no? Un nivel entre líquido y aire, debe medir más de dos centímetros para considerarlo absceso, ¿no? Y muchas veces vamos a ver que el absceso puede ser único o puede ser múltiple. Cuando es múltiple y mide menos de dos centímetros, se le denomina neumonía necrotizante, ¿no? Y cuando mide más de dos centímetros, pues es un absceso pulmonar múltiple. Ahora, esta es la imagen característica, como ven acá, una cavidad con una pared engrosada, ¿no? La reacción inflamatoria, básicamente de polimórfos nucleares. Y este nivel hidroaéreo que vemos, ¿no? Que es lo característico, probablemente ustedes ya lo han visto en su clase de medicina. Entonces, como les comentaba, esto se puede clasificar por el número en único y múltiple, o por el mecanismo etiológico en primario y secundario, ¿no? Cuando es primario, que es el más frecuente, se denomina así por la broncoaspiración del contenido gastrointestinal, ¿no? Eso es lo típico, ¿no? Y este primario generalmente se asocia, pues, a una única lesión, o sea, a un absceso pulmonar único. Y el mecanismo etiológico, por vía secundaria, hace alusión a los cuadros sépticos, en el cual el paciente tiene una bacteriemia, o hay, digamos, patologías que se complican con absceso, ¿no? Por ejemplo, una obstrucción bronquial, un secuestro pulmonar, son, digamos, otras patologías que de forma secundaria desarrollan absceso, ¿no? O por ejemplo, un quiste pulmonar congénito, ¿no? También puede desarrollar absceso pulmonar, ¿no? Esos son menos frecuentes, ¿no? Lo frecuente es que sea primario, es decir, por broncoaspiración, y que sea único. Ahora, el secundario generalmente se asocia a que sea un absceso pulmonar múltiplo. Entonces, el absceso pulmonar, como ven acá, cuando es único, afecta generalmente el segmento 2 y el segmento 6 del pulmón derecho. Son los lugares que, digamos, con más frecuencia se desarrolla el absceso. Aunque el absceso se puede extender a todo el óvulo también. En este caso, el óvulo inferior derecho. Y como ven en la tomografía, la tomografía ayuda no solo para el diagnóstico, como lo hace la geografía de tórax, sino que además nos delimita, ¿no? Qué tan extenso está, ¿no? Y cuando es múltiple, como vemos acá, generalmente la afección es en los lóbulos inferiores. Eso generalmente porque, si ustedes recuerdan un poco de la fisiología pulmonar, la relación BQ es, digamos, mayor, o sea, el grado de perfusión es mayor a nivel de los lóbulos inferiores. Entonces, cuando la diseminación es hematógena, generalmente los abscesos pulmonares se concentran a nivel de los lóbulos inferiores, ¿no? Como vemos acá en esta imagen. Ahora, respecto a la etiopatogenia, como ustedes recordarán, los gérmenes que más están asociados a la fisiología pulmonar son los anaerobios, ya sean gran positivos o gran negativos. Y eso generalmente es, pues, por la, como habíamos mencionado, el mecanismo de broncoaspiración, o sea, de la cavidad oral o de la vía gastrointestinal, van a ingresar a la vía respiratoria. Pero si el mecanismo es secundario o se da por septicemia, generalmente el gérmen más frecuente, y esto si yo pregunto examen, es el estafilococo aureus, ¿no? Otros gérmenes que pueden producir también absceso pulmonar, pero son menos frecuentes, son, por ejemplo, la clepsiela o la pseudomonas, que producen neumonías necrotizantes, ¿no? Muchas veces las neumonías necrotizantes se ven como pequeños abscesos, le decimos, ¿no? Nosotros, pero en realidad no son abscesos, ¿no? Porque, como les mencionaba, para considerar lo absceso, deben medir más de dos centímetros. Y cuando mide menos de este diámetro, pues, se le considera una neumonía necrotizante, ¿no? Y ahora muchas veces se ve que estos pacientes que tienen neumonía necrotizante, sobre todo en pacientes pediátricos, la tendencia es muchas veces a que se compliquen y comprometan todo el óvulo, terminando a veces en cirugía, ¿no? Lo que antes no se veía eso. Pero generalmente los gérmenes que producen eso son estos gran negativos, ¿no? Y otras bacterias que pueden producir también absceso pulmonar, pero es raro, prácticamente no lo producen, son hongos o micobacterias, o peor aún, el neumococo, ¿no? Eso también ha sido pregunta de examen, ¿no? El neumococo puede producir empiemas, claro, porque el empiema se desarrolla a partir de una neumonía complicada, ¿no? El dejame para el neumonía. Pero el neumococo no produce absceso pulmonar, ¿no? Entonces, ahí está la confusión, ¿no? Cuando preguntan acerca de absceso pulmonar y ponen como causa el neumococo, pues eso es falso, ¿no? Por eso no hay que confundir absceso pulmonar con empiema, aunque ambas son colecciones purulentas, ¿no? Pero habíamos dicho que el absceso es en una, digamos, una cavidad destruida o una cavidad que se ha formado por la destrucción del parenquima pulmonar y el empiema es en una cavidad que ya está establecida, ¿no? Ahora, como el mecanismo principal es la broncoaspiración, tiene que haber ciertos factores de riesgo que te van a llevar a eso. Como, por ejemplo, que haya un trastorno del nivel de conciencia. Por ejemplo, alcoholismos o síndromes convulsivos, ¿no? Hubo cuadros de septicemia, ¿no? En pacientes que están con shock séptico o que tienen una infección en otro órgano y que por este efecto de bacteriema lleguen al parenquima pulmonar, ¿no? Como habíamos dicho, generalmente a los lóbulos inferiores. O que el paciente tenga un tumor endobronquial, por ejemplo, y que eso ocasione secundariamente la formación de un absceso pulmonar. Entonces, esta heteropatogenia del absceso pulmonar se va a desarrollar por etapas, ¿no? O por estadios. En un primer momento va a haber un infiltrado inflamatorio, básicamente de polimorfos nucleares, que van a destruir el parenquima pulmonar, ¿no? Al ser el germen muy agresivo y no lo pueden, digamos, controlar la inmunidad, empieza a destruirse. Y esa destrucción es lo que nosotros vemos como una cavitación con nivel hidroaéreo, ¿no? Posteriormente, ya cuando el paciente recibe tratamiento, ¿no? Antibiótico-terapia, es que, digamos, va a controlarse la infección y se va a, digamos, va a quedar una cicatriz, ¿no? Una neumosclerosis. Ahora, ¿qué les pueden preguntar acerca del absceso pulmonar? Generalmente, lo que suelen preguntar es sobre el absceso pulmonar secundario, más que el primario, que es lo más, digamos, lo más típico. Ejemplo, ¿no? Te preguntan si el secuestro pulmonar produce absceso pulmonar. Claro que sí, el secuestro pulmonar puede producir absceso pulmonar, pero no todos los secuestros. Básicamente, el que produce el absceso es el secuestro pulmonar intralobar, que está conectado a la vía aérea del paciente. Entonces, eso te pueden preguntar. O, en todo caso, un paciente que tenga una endocarditis infecciosa que haga bacteriemia y, por ende, pueda desarrollar absceso pulmonar también secundario. O, inclusive, dispositivos intravasculares, ¿no? Como, por ejemplo, un catéter port o un CBC, que le llamamos nosotros a estas líneas venosas centrales que se pueden infectar, sobre todo en los catéteres de larga permanencia, pacientes reinales, en hemodiálisis, ¿no? Eso también puede suceder la formación de un absceso pulmonar. Entonces, esos son los factores de riesgo para el desarrollo de un absceso pulmonar secundario. Inclusive, a veces, el catéter no logra desprenderse, es decir, no logra salir y puede quedarse integrado a la pared de la vena cava, en este caso. Y como está infectado, pues, hay un embolismo séptico, ¿no? Y si tú no retiras eso, obviamente, el paciente va a seguir presentando abscesos o presentando infecciones en diferentes órganos. Por ejemplo, esta pacientita en la imagen de un catéter infectado en la desembocadura de la vena cava superior y el atrio derecho, ¿no? Que requirió, inclusive, una cirugía, una esternotomía, parada cardíaca para poder retirar ese dispositivo, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo establecemos el diagnóstico, no? El absceso pulmonar. Bueno, lo primero es el cuadro clínico, ¿no? Todos los pacientes deben tener sintomatología de absceso pulmonar y para esto nos ayuda mucho la triada, tos, fiebre y esputo fétido, ¿no? O pútrido, también le dicen. Esos tres síntomas debe haber para que sospechar de que el paciente tenga un absceso pulmonar. Y este cuadro clínico se va a presentar generalmente en menos de dos semanas, ¿no? Eso se considera absceso agudo. Y esto es lo que probablemente ya has visto en tus clases de medicina, ¿no? Pero también existe el absceso crónico, que es el que nosotros vemos en cirugía, ¿no? Es aquel paciente, perdón, que ha sido tratado con antibiótico terapia, más de dos semanas, cuatro semanas, seis semanas y persiste con esta sintomatología. En ese caso, ya, como les mencionaba, ya hay que considerar que la cirugía va a ser el tratamiento, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Vamos a ver más adelante también. Entonces, uno de los criterios era el cuadro clínico, ¿no? El siguiente criterio es el cuadro radiológico, ¿no? O la imagen radiológica, perdón. Como les mencionaba, el nivel hidroaéreo es lo que nos va a llevar a sospechar que este es un absceso pulmonar, más el cuadro clínico, ¿no? Entonces, ¿basta con una radiografía de torres para hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico de sospechopulmonar? Sí. Ya sí que es un absceso que persiste más de dos semanas y se está yendo a la cronicidad, deberíamos solicitar una tomografía para ver qué tan extenso está. O si ha presentado alguna complicación, porque los abscesos pulmonares también se pueden complicar. Y es necesario ver, pues, el grosor de la pared, en qué lóbulo está, ¿no? Como habíamos mencionado al inicio, porque hay segmentos en los cuales suele presentarse este absceso, ¿no? Entonces, respecto al tratamiento, como les mencionaba, el cuadro, el tratamiento de elección es la antibiótico-terapia, ¿no? Cuatro a seis semanas de antibióticos debe mejorar el paciente. Y eso se ve, digamos, en un 90% de casos. O sea, el 90% de pacientes resuelve su cuadro de absceso pulmonar con antibióticos, ¿no? También puede echarse mano del drenaje postural o de las nebulizaciones o, en todo caso, hacer una bronquoscopía para la aspiración justamente de esta colección purulenta. Eso va a pasar en el 90% de casos. Entonces, ya va a haber un 10% que va a llegar a cirugía. Entonces, ¿cuáles son esas indicaciones? ¿Cuáles son esos pacientes que llegan a cirugía? Entonces, cuando hay un fracaso, el tratamiento médico. Es decir, le dan antibióticos dos, cuatro semanas y no hay reducción del tamaño del absceso. El absceso sigue midiendo más de 4 centímetros. Entonces, la pared sigue siendo engrosada. Entonces, hay que pensar de que el tratamiento no está siendo efectivo, ¿no? O de repente es un absceso pulmonar secundario. Secundario a una malformación congénita o a un tumor endobronquial o ha presentado alguna de estas complicaciones. Entonces, como por ejemplo, empiema, como por ejemplo, fístula broncopleural o una hemoptisis, ¿no? Entonces, son, digamos, patologías que a nosotros los cirujanos nos interesan para poder decidir si va a operarse o no el paciente, ¿no? Porque habíamos mencionado que el 90% va a resolver con antibióticos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la cirugía en pacientes con absceso pulmonar tiene una alta mortalidad. Es por eso que no es el tratamiento de elección. Y la cirugía, si es que le vamos a dar indicación al paciente, debe ser oportuna. Es decir, no vamos a esperar a que el paciente esté escéptico por un absceso pulmonar para intervenirlo, ¿no? O sea, si ya vemos con el seguimiento radiológico o que el cuadro clínico persiste a pesar del tratamiento antibiótico, ya debemos pensar en que el paciente va a requerir cirugía. Y ahí es donde tiene que hacer la interconsulta a cirugía de tórax, ¿no? Y no esperar que el paciente se vaya deteriorando hasta llegar a la sepsis. ¿Cuál es la cirugía de elección? La lobectomía, ¿no? Es decir, retirar todo el óvulo donde se encuentra el absceso. Por ejemplo, aquí esta es la imagen de un lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Y aquí, en la histopatología, se ve la gran cantidad de polimorfos nucleares y la cavitación que presentan, ¿no? Entonces, eso es lo característico, ¿no? Además, cuando uno hace los cortes, en el caso de la presión pulmonar, puede ver que todo el parenquima está destruido, ¿no? O sea, todo está destruido. Por eso es que, digamos, la cirugía siempre va a tratar de retardarse en el caso de los abscesos, ¿no? Porque imagínate poner un punto en este parenquima, probablemente se va a deshacer, no va a tener un punto de fijación. Entonces, como resumen, el tratamiento del absceso pulmonar es, francamente, un tratamiento médico, ¿no? Un tratamiento antibiótico, no es tratamiento quirúrgico, como habíamos mencionado. Salvo que haya una falla en el tratamiento médico. Es decir, el cuadro clínico persista o que el absceso no reduzca de tamaño, ¿no? Entonces, ahí sí podemos pensar en la cirugía. Pero la cirugía, como les menciono acá, se va a hacer siempre y cuando el paciente tenga un riesgo quirúrgico bajo. Porque si el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto, el tratamiento, lamentablemente, no va a ser la cirugía. Y va a requerir un drenaje percutáneo. Que es, digamos, el tratamiento intermedio. Entre el fracaso del tratamiento médico y la cirugía. Muchos de esos pacientes, este 10% que no responde al tratamiento médico, sí responde al tratamiento o al drenaje endocavitario, ¿no? Es decir, tú drenas la colección frulenta a través de un catéter. Entonces, muchos de los pacientes se benefician del tratamiento antibiótico y el drenaje percutáneo, ¿no? Porque sí está indicado en absceso pulmonar, como vemos acá. Y ya con eso se reduce las posibilidades del paciente de llegar a cirugía. Por ejemplo, aquí, este es un artículo en el cual se realiza un drenaje endocavitario guiado por tomografía de la colección frulenta. En este caso, del absceso pulmonar, ¿no? Y se puede utilizar no solamente la tomografía como guía, sino también el ultrasonido o la fluoroscopía. Se coloca este catéter percutáneo, como vemos acá, un catéter pigtail de 14 French. Y esto puede resolver, pues, casi el 90% de colecciones pulmonares que no responden al tratamiento antibiótico. Entonces, eso es una manera de tratamiento. Por ejemplo, aquí, mira, este paciente se ha drenado con este catéter. Se ve en la radiografía el catéter percutáneo. Mira la tomografía también, ¿no? Como se ha vaciado la cavidad, ya no hay colección purulenta prácticamente. Y lo que empezó con un nivel hidroaéreo, después del tratamiento antibiótico más el drenaje percutáneo, ya nos queda más que una cicatriz, ¿no? Una neumosclerosis. El paciente mejora. Y obviamente ya no llega a cirugía, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico, es decir, tiene varias comorbilidades, o es un paciente añoso, tal vez, o es un paciente postrado, ¿no? Obviamente no vas a realizar cirugía en esos pacientes, ¿no? Entonces, nosotros en el servicio de cirugía de tórax también tenemos cierta experiencia en estos casos, ¿no? De endobectomía por absceso pulmonar, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen infecciones o absceso pulmonar crónico, ¿no? Como por ejemplo acá, este paciente que nosotros reportamos, tenía cuatro semanas de tratamiento antibiótico y no había mejoría. Es más, ya estaba presentando hemoptisis como complicación. Entonces, en esos casos es mejor intervenirlo, ¿no? Es mejor hacer cirugía, ¿no? Bueno, la siguiente patología que vamos a ver son las bronquiectasias. La definición de bronquiectasia viene a ser dilataciones permanentes e irreversibles de los bronquios causada por la destrucción de los componentes elásticos y musculares de la pared bronquial. Es decir, la pared bronquial se va a quedar sin estos, sin esta estructura, va a perder su arquitectura bronquial y se va a comenzar a dilatar. Y esa dilatación no se va a revertir, va a persistir en el tiempo. Inclusive muchas veces progresa si las infecciones son continuas. Entonces, la imagen característica, aquí sí tenemos que echar mano no solo de la radiografía, sino de la tomografía, porque por radiografía no vamos a ver las bronquiectasias. Entonces, esta es la imagen tomográfica. Se ven múltiples dilataciones bronquiales, que no se ven en el otro lado, sino en este, en el pulmón izquierdo. Entonces, la tomografía viene a ser uno de los exámenes, prácticamente el gol estándar para el diagnóstico de bronquiectasias, como ustedes ya deben saber de su clase de medicina. Y que la broncografía que vemos acá ya prácticamente no se hace, ¿no? Eso ha quedado como parte de la historia de la medicina. Ahora, la localización más frecuente de las bronquiectasias, básicamente es en los lóbulos inferiores o en el lóbulo medio. Pero eso no pasa en nuestro país, ¿no? Nuestro país, como es Perú, es un país en el cual la tuberculosis es endémica prácticamente. Y la tuberculosis deja como secuela bronquiectasias. Entonces, la afección principal es en el lóbulo superior. Y es por eso que la bronquiectasia que más vemos nosotros son las del lóbulo superior, ¿no? Sea derecho o izquierdo. Entonces, las bronquiectasias, de acuerdo a la etiología, pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas o genéticas. Cuando es adquirida, a la cabeza, como les mencionaba, la secuela de la TBC pulmonar, sobre todo en nuestro país o en países de Latinoamérica, es lo que sucede. También pueden deberse a neumopatías necrotizantes o micosis pulmonares o tal vez neoplasias que pueden desarrollar también bronquiectasias. Y la patología congénita o genética está a la cabeza, la fibrosis quística, ¿no? También está la disinencia celia primaria, el síndrome de Yang, el síndrome de Cartagener o el déficit de alfa-1-antitrispina, que son patologías genéticas, ¿no? Entonces, eso ya es mucho menos frecuente, sobre todo en nuestro país, ¿no? De repente en países europeos se puede ver eso. O sea, más raro verlo, ¿no? Pero sí tenemos también y por ende hay que saberlo. Entonces, como habíamos mencionado, bronquiectasias en el mundo es más frecuente en lóbulos inferiores y en lóbulo medio. Pero eso obviamente no sucede en nuestro país, más en nuestro país es en los lóbulos superiores. Pero te van a preguntar, por ejemplo, te van a dar a una patología genética que produce bronquiectasis, te van a decir la localización más frecuente es, por ejemplo, en el síndrome de Cartagener. Como ves acá, la afección es en lóbulo medio. Entonces, profesor, pero yo recuerdo que de mis clases de radiología, la tomografía, este debería ser el lado izquierdo y este debería ser el lado derecho. Si usted está diciendo que el lóbulo medio es el afectado, se está leyendo al revés. Claro, porque el síndrome de Cartagener, además de tener bronquiectasias, tiene situs inversos, ¿no? Entonces, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿no? Por eso es que en la tomografía se ve al revés. Y este sería el lóbulo medio. Y esta, como ves acá, la afección principal son las bronquiectasias, ¿no? Entonces, bronquiectasias del lóbulo medio, el lóbulo inferior es probablemente una bronquiectasia congénita o genética. Nosotros también, aquí en el servicio de cirugía de tórax de la Almenara, hemos visto, de acuerdo a nuestra experiencia, que dentro de las patologías adquiridas, ¿no? Como la TBC o patologías, neumonías, necrotizantes, también hemos visto que hay patologías o malformaciones arteriovenosas pulmonares que pueden estar asociadas a bronquiectasias, ¿ya? Entonces, esa es una de las causas. Por si le preguntan en tu examen si las bronquiectasias pueden estar asociadas a malformaciones arteriovenosas pulmonares, pues sí, ¿no? Entonces, en el sílabo nos piden hablar un poco de fibrosis quística, sobre todo de las bronquiectasias debidas a fibrosis quística, porque tiene otro manejo, ¿no? Diferente a las bronquiectasias adquiridas o secuelas de tuberculosis, que es lo que, como les mencionaba, es lo más frecuente. Esta fibrosis quística es una enfermedad, como ustedes saben, de genética, de herencia autosómica recesiva, ¿no? Cuyo gen anómalo se encuentra en el gromoción A7, en el brazo Q. Y este gen va a codificar en una proteína reguladora transmembrana, ¿no? Que no es más que un canal de cloro, que justamente se encuentra en la célula de clara o célula bronquiolar, ¿no? Entonces, debido a esta mutación, a este defecto genético, es que se va a producir las bronquiectasias. Gracias. ¿Cómo así? Ahora lo vamos a explicar. Solo quiero resaltar acá que las bronquiectasias de la fibrosis quística no es localizada a un lóbulo, ¿no? Ni al lóbulo superior, ni al lóbulo inferior, sino afecta todos los lóbulos de ambos pulmones, ¿no? Es decir, es difuso y bilateral. Entonces, en estos pacientes, obviamente, pues no vas a sacarle ambos pulmones, ¿no? El tratamiento en la fibrosis quística muchas veces es médico y cuando ya está avanzado, pues vas a terminar en trasplante pulmonar. Ahora, ¿qué han preguntado de fibrosis quística? Si bien es cierto que la afección es difusa, tiene cierta predilección por los lóbulos superiores. Y eso sí ha sido pregunta de examen, ¿no? Entonces, ¿por qué las bronquiectasias desarrollan, o por lo menos la fibrosis quística desarrolla las bronquiectasias? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una célula normal, ¿no? Y una célula que está afectada por la fibrosis quística. Entonces, vamos a compararlo, ¿no? Ambas células son células de clara, ¿no? Son células bronquiolares. Y recordar que en ese epitelio, pues hay células también caliciformes, ¿no? Que justamente producen el moco. Ahora, lo normal es que cada vez que haya el ingreso de sodio al intracelular, este sodio reabsorba agua, ¿no? Y para mantener la homeostasis de la célula, pues, debo eliminar cierta cantidad de aniones o de cargas negativas, ¿no? Para mantener la homeostasis. Entonces, yo saco cloro e ingreso sodio. Eso es lo normal, ¿no? En la célula. Pero cuando hay una célula con fibrosis quística, ¿qué se va a producir? Entonces, aquí el canal de cloro no puede eliminar los aniones cloro. Entonces, todo el cloro se va acumulando. Se llena de cargas negativas el intracelular. Entonces, para tratar de mantener la homeostasis, ¿qué va a hacer la célula? Va a reabsorber más sodio, ¿no? Para contrarrestar esta carga negativa. Por eso acá la flecha del sodio es más gruesa que aquí. Pero ese mayor ingreso de cationes, sodio, va a reabsorber más agua. Como ven acá, la flecha es mucho más gruesa que aquí. Y esa reabsorción de agua, ¿no? Ese mayor volumen, va a ser de que el moco se espese, se deshidrate. Y eso aumenta su viscosidad. Y el aumento de la viscosidad nos va a llevar a una obstrucción del bronquio. Y como la vía aérea o el bronquio tiene gérmenes colonizantes, se van a traslocar, ¿no? Se van a transformar en agentes patógenos. Y se va a producir una bronquitis. Y esa bronquitis, ¿no? Que se desarrolla debido a la obstrucción bronquial, debido a un moco espeso, es lo que nos va a llevar a las bronquictasias. Eso es la causa de por qué las bronquictasias en la fibrosis quística, ¿no? Entonces, como les mencionaba, muchas veces el tratamiento de la fibrosis quística va a terminar en trasplante pulmonar, ¿no? Por ejemplo, acá hay imágenes. El trasplante pulmonar se realiza en el Hospital Almenara, ¿no? Entonces, son muchas las patologías, ya sean adquiridas, genéticas o congénitas, que van a desarrollar bronquictasias. Y las bronquictasias se van a hacer, digamos, van a progresar debido a este círculo vicioso, ¿no? En el cual se va a obstruir el bronquio, no va a haber una buena limpieza, porque muchas de las patologías genéticas afectan justamente el cilio, ¿no? Recuerda que el epitelio bronquial es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿no? Entonces, no va a tener esa depuración y eso va a llevar a la obstrucción bronquial, por ende a la inflamación. Y cuando hay inflamación, pues vamos a ver los polimorfos nucleares que contienen elastasas que van a destruir justamente la pared bronquial. Y esa destrucción de la pared bronquial va a llevar, obviamente, a que haya más infecciones y esas infecciones otra vez nos llevan a bronquitis y otra vez a inflamación y así, ¿no? O sea, eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, esta imagen de histopatología para que más o menos recuerden cómo se ve un bronquio normal, ¿no? Epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Oseo destratificado, subcartílago, las fibras musculares, ¿no? Tiene una arquitectura, digamos, simétrica, ¿no? Comparado con una bronquiectasa en la cual el bronquio está totalmente dilatado, amorfo, con contenido en la luz, ¿no? De moco. Y la aparición de esto, bueno, nuevos vasos, ¿no? Hay una neoangiogénesis. ¿Por qué? Porque como hay una inflamación crónica, se van a producir velladores químicos y factores de crecimiento, ¿no? Celular. Entre ellos, el factor de crecimiento endotelio vascular, ¿no? Que es la causante de que se formen nuevos vasos. Va a haber neoangiogénesis en la bronquiectasias. Y esa neoangiogénesis es una de las causas de hemoptisis, ¿no? Porque muchos de los pacientes con bronquiectasias debutan con hemoptisis. Entonces, la hemoptisis se debe a esta formación de neovasos, ¿no? Entonces, aquí, con respecto al diagnóstico, hay que recordar el cuadro clínico sumamente importante. Como en el absceso, habíamos mencionado la fiebre, la tos y el esputo pútrido. Aquí vamos a ver la tos, la disnea y el esputo purulento, ¿no? Eso es característico de las bronquiectasias. Y también, como habíamos dicho, puede cursar con hemoptisis. Sobre todo por la formación de neovasos, ¿no? Ahora, ¿qué han preguntado sobre bronquiectasias? No solamente una forma de complicación es la hemoptisis, sino también las infecciones repetitivas, habíamos dicho, ¿no? Y el germen que más está asociado a infecciones de bronquiectasias es el hemófilos influenza, ¿no? Entonces, eso también ha sido pregunta de examen, ¿no? Hay que recordar eso. Y también respecto al diagnóstico, la tomografía, a diferencia del absceso, es el gol estándar en el caso de las bronquiectasias, ¿no? ¿Cuál es la imagen característica? Pues la imagen en anillo de sello, como vemos acá. Y esa imagen en anillo de sello, ¿no? Donde vamos a ver que el bronquio se va a notar inclusive en áreas muy periféricas del pulmón, ¿no? Entonces, eso es característico de las bronquiectasias, ¿no? No se debería ver así. Por ejemplo, acá, ¿no? Las bronquiectasias pueden pasar por diferentes, digamos, estadios. Al inicio puede ser una bronquiectasia cilíndrica, cuando todo el bronquio, de forma continua, homogénea, está dilatado. Puede ser varicoso, ¿no? Cuando hay dilataciones y hay estenosis. O puede ser quístico, cuando todo el parénquima pulmonar ha sido reemplazado por bronquios dilatados, ¿no? Ya sea en todo el pulmón o en su lóbulo, ¿ya? Entonces, depende en qué estadio encuentres las bronquiectasias para que le pongas, digamos, su apellido o su denominación, ¿no? Por eso les mencionaba que las bronquiectasias son muchas veces progresivas, ¿no? No se van a revertir. Al inicio pueden ser cilíndricas, luego pueden pasar a ser varicosas y pueden terminar en quísticas o saculares, ¿no? Aquí ya el parénquima pulmonar está severamente comprometido porque cuando ya hay bronquiectasias quísticas, ya lo que nos han enseñado nosotros de membrana alveolo capilar, es decir, de intercambio gaseoso, ya no se va a dar. Se ha perdido parénquima pulmonar, es decir, se ha perdido función del pulmón. ¿Ya? Entonces, hay que recordar eso. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para poder, digamos, intervenir pacientes con bronquiectasias? Para empezar, el tratamiento de la bronquiectasias, como ven acá en esta balanza, es médico nuevamente, ¿no? Es decir, el tratamiento de la bronquiectasias en un inicio es médico. Es decir, antibiótico-terapia, mucolíticos, broncohidratadores, y si el paciente ya tiene hemoptisis, pues también podemos echar mano de la embolización bronquial, ¿no? Y con respecto al tratamiento quirúrgico, pues también se pueden realizar lobectomías o neumonectomías, inclusive también trasplante pulmonar, ¿no?, por bronquiectasias. ¿Ya? Entonces, uno de los tratamientos, como les mencionaba, es la embolización de las arterias bronquiales anómalas que se han formado justamente por esta inflamación crónica, ¿no? Y muchas veces cometemos ciertos errores en el manejo de la hemoptisis secundaria de bronquiectasia, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero el paciente tiene bronquiectasia, está hemoptizando, tiene que operarse. Sí, claro, ¿no? Tiene que operarse, pero el momento en el cual se va a operar no necesariamente es cuando está hemoptizando, ¿no? Es más, ahí el paciente corre el riesgo de aspirarse, es decir, que la sangre vaya hacia el otro pulmón y se aspire al pulmón sano, donde no tenía bronquiectasias. Y obviamente haga una neumonía aspirativa o un absceso pulmonar. Entonces, yo no debería operar a esos pacientes, en todo caso debería proceder a una embolización bronquial, como vemos acá. Y ya una vez que se ha parado el sangrado, ha parado la hemoptisis, recién podría intervenir. Ahora, para hacer la embolización bronquial, se puede utilizar diferentes componentes o diferentes sustancias ocluyentes, como por ejemplo los coils, los microcoils, o el histoacril, o las embósferas, ¿no? Dependiendo del diámetro o el tamaño de la arteria anómala. Por ejemplo, acá se ha embolizado una arteria bronquial anómala del óvulo inferior derecho, ¿no? Pues se pinta y se ve la extravasación de contraste, ¿no? Entonces, con esto tapamos, con alguno de estos materiales, podemos tapar esa arteria que está sangrando. Ahora, ¿qué te pueden preguntar acerca de esto? Generalmente te preguntan sobre la anatomía, ¿no? Y las variantes anatómicas de las arterias bronquiales. ¿Cuáles son esas variantes? Lo más frecuente es que el paciente tenga una única arteria bronquial derecha y tenga dos arterias bronquiales izquierdas. Obviamente, las arterias bronquiales salen de la aorta torácica, ¿no? De la aorta descendente. Pero esa es la, digamos, la distribución en 40% de casos. Tipo 1 le dicen a esa distribución, en la cual yo tengo una única arteria bronquial derecha y dos arterias bronquiales izquierdas. Al hacer la embolización, yo tengo una tasa de éxito de 70-80%, por lo tanto, es lo que se debe hacer. Lamentablemente, no en todos los hospitales, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Salud, tienen materiales como estos para embolizar las arterias bronquiales. Y, obviamente, quien lo paga todo esto es el paciente, ¿no? Entonces, no tener embolización bronquial hace que los cirujanos tengan que intervenir. Muchas veces, el paciente se complica o hasta fallece en sala de operaciones por la hemoptisis, ¿no? Ahora, las bronquiectasias, ¿no? Como habíamos dicho, que se deben a fibrosis quística, el tratamiento va a ser médico, salvo que lleguen a una enfermedad pulmonar a terminar, en la cual van a llegar a trasplante. Pero las bronquiectasias que no se deben a fibrosis quística, es decir, todas las demás, a la cabeza, a la secuela de tuberculosis, se va a operar cuando hay fracaso al tratamiento médico. Es decir, le das antibiótico, le das broncohidratadores y no mejora. Siempre y cuando el paciente tenga bronquiectasias localizadas que no afecten, ¿no?, su reserva respiratoria, ¿no? Es decir, el paciente pueda vivir sin ese lóbulo o sin ese pulmón que ha sido afectado por bronquiectasias. Porque si ya tengo un paciente que tiene bronquiectasias en ambos pulmones y le ha ocasionado una enfermedad pulmonar terminal, yo debo pensar en trasplante pulmonar. Entonces, para esto vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? A ver. Aquí vemos la tráquea, ¿no?, en esta primera imagen, bronquiectasias en el lóbulo superior izquierdo y acá ya vemos el bronquio principal izquierdo, ¿no? Ya se dividió la tráquea. También se afecta el lóbulo inferior. O sea, afecta bronquiectasias en el lóbulo inferior, bronquiectasias en el lóbulo superior izquierdo. El tratamiento sería una neumonectonía, ¿no? Sacar todo el pulmón izquierdo. Este otro ejemplo, cuando veo la tráquea solamente veo los lóbulos superiores. Entonces, este es el lóbulo superior derecho, bronquiectasias. Ya se dividió el bronquio, lóbulo medio, lóbulo inferior, bronquiectasias, lóbulo inferior con bronquiectasias, o sea, afecta el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior derecho. Tratamiento, neumonectomía también, ¿no? Neumonectomía derecha sería, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos esta cirugía? Lo podemos hacer a través de una toracotomía utilizando este tubo doble lumen, es decir, realizando una ventilación unipulmonar, ¿no? Y a través de eso vamos a hacer una toracotomía, ¿no? Una vez que el paciente ya esté con su intubación doble lumen, pasamos a posicionarlo de cubito lateral y hacemos esta incisión vertical, ¿no? Que es la que hacemos en la hospital amenara, una toracotomía axilar vertical, como ves acá. No hacemos una toracotomía estándar en la cual se hace una posterolateral, después cortas el paciente en sentido transversal, ¿no? Aquí la incisión es vertical. Y a través de ese abordaje hacemos todas las cirugías pulmonares o de mediastino. Ahora ustedes dirán, ¿la cirugía sirve en bronquitáceas? Por supuesto que sí, hay muchos artículos que han revisado ese tema y ven que el grado de satisfacción del paciente va de bueno a excelente, ya sea por bronquitáceas localizadas o bronquitáceas no localizadas, es decir, en la cual tú has sacado un solo lóbulo o has sacado todo el pulmón. En cualquiera de los casos, el grado de satisfacción es alto. O sea, el paciente mejora. Ya viene menos al hospital por infecciones por bronquitáceas, ya no tiene hemoptisis, el paciente mejora su calidad de vida. Muy bien, y ahora por último vamos a ver esta patología que es el empiema pleural, ¿no? Que como habíamos dicho, es la colección prulenta en el espacio pleural. Como vamos a hablar del espacio pleural, es importante saber del líquido pleural. El líquido pleural se puede presentar, o mejor dicho, está presente en 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 70 kilogramos, debo tener entre 7 y 14 mililitros de líquido pleural, de forma constante, que lubrica las pleuras, ya sea visceral o paretán. Sin embargo, el volumen de producción, ¿no?, es más o menos de 1 a 2 litros por día. Doctor, pero si se produce de 1 a 2 litros por día, ¿por qué yo siempre tengo solo 7 a 14 mililitros? O de 5 a 15, como dice acá. ¿Por qué? Porque se va a reabsorber. Se va a reabsorber casi todo y de forma constante solo va a haber 7 a 14 mililitros, o 5 a 15, como dice aquí. Ahora, el empiema tiene un signo característico, que acá se ve, ¿no? Un derrame pleural, como ves acá, pero va a tener la pleura engrosada. Eso tiene que haber en el empiema. Pleura engrosada. Miren la pleura engrosada. Toda esta línea hiperdensa, ¿no? En la pleura paretal y en la pleura visceral también línea hiperdensa. Eso no se ve, por ejemplo, en este lado. Las pleuras no se ven para empezar. Cuando ya se ven las pleuras, tenemos que empezar empiema. Y además las pleuras están separadas, hoja visceral, hoja paretal, separadas por líquido, como ves acá. Ese signo se llama signo de división pleural y es casi patognomónico, aunque en medicina no hay nada patognomónico. Todo es relativo. Es característico, ¿no? El signo de división pleural característico en los pacientes que tienen empiema pleural. Ahora, ¿cómo se forma el líquido pleural? ¿Quién forma el líquido pleural? Esa es pregunta de examen también. Lo forman las pleuras visceral o pleura paretal. En ambos lados se produce el líquido pleural. Ambos tienen flechas, pero la flecha más gruesa está en la pleura paretal. La más delgada en la pleura visceral. Es decir, quien forma más líquido pleural es la pleura paretal. Ahora, ¿quién reabsorbe el líquido pleural? El líquido pleural lo reabsorbe los estomas linfáticos. Los estomas linfáticos reabsorben ese líquido pleural. Doctor, ¿y la pleura visceral no reabsorbe? No, porque los estomas linfáticos están en la pleura paretal. Entonces, ¿dónde se reabsorbe el líquido pleural? En la pleura paretal. A través de los estomas linfáticos. Esa es la recuesta. ¿No? Entonces, no le vayan a preguntar eso. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿No? El líquido pleural puede deberse o puede desarrollarse por continuidad, por contaminación o por diseminación séptica. Cuando es por continuidad, lo más frecuente, como habíamos dicho, que se deba a una neumonía complicada. Un derrame para neumonía. Eso es en el 50% de casos. Y eso es lo que te han enseñado probablemente tus clases de medicina. ¿No? Te han hablado de la empiema pleural, pero la empiema pleural posneumonía, ¿no? Posneumonía o posneumonía. Pero también se puede deber a otras causas. Por ejemplo, por contaminación en procedimientos quirúrgicos, en tratamientos, perdón, en traumas torácicos penetrantes o en una diseminación séptica. También puede desarrollarse empiema pleural. Y como habíamos mencionado, la complicación supurativa más frecuente de la neumonía por neumococo no es el absceso, es el empiema pleural. Pregunta de examen de residencia, ¿no? ¿Cuál es la complicación supurativa más frecuente de la neumonía por neumococo? Todo el mundo marcó absceso pulmonar falso, ¿no? Es el empiema pleural. Entonces, esta empiema pleural atraviesa estas fases. Pero estas fases son para el empiema posneumonía, no para todos los empiemas, sino que es la forma más académica de explicarte el empiema. Es decir, los empiemas que se deben a procedimientos quirúrgicos o los empiemas por traumatismos no atraviesan estas fases necesariamente en esta, en este mismo orden o en esta, en este limitado número de días. Entonces, pero es la forma, digamos, más representativa de explicarte. Pero sepan ustedes que no siempre se cumple esta historia natural del empiema. Entonces, en la fase exudativa que se presenta en los primeros días en el empiema, aquí el líquido va a ser claro y estéril. Aquí solamente va a haber un aumento de la permeabilidad microvascular, es decir, va a haber un derrame pleural. Ya cuando pase la fase perfilio purulenta que va entre 5 y 14 días, ya aquí va a haber una translocación bacteriana y el líquido se va a tornar turbio o purulento y ya se va a depositar la fibrina, va a haber tabiques. Entonces, ¿qué dicen cuando ven una placa o una tomografía con líquido pleural que está en la fase fibrino purulenta? Ah, derrame pleural tabicado, loculado, dicen, ¿no? Deberían decir, no, es un empiema probable que está en fase fibrino purulenta. ¿Cómo lo confirmo? Lo punzo. Toracocentesis sale pus en empiema. ¿En qué fase está? Segunda fase. Y cuando ya está en la fase organizativa ya hay depósito de colágeno. Ya acá el pulmón se atrapa. Eso se llama pulmón no expandible o trap blank de pulmón atrapado en el cual el pulmón ya no se puede expandir y todo ese espacio ha sido ocupado por la colección purulenta y el pulmón por más que quiera expandirse no va a poder porque ya está atrapado por una coraza por el depósito de colágeno. Ya aquí lo vas a ver las pleuras engrosadas va a haber una paquipleura así como la imagen que te mostré al inicio. Ya va a haber el signo de división plural. Entonces ya ahí así tú le pongas un dren el paciente no va a expandir porque ya hay atrapamiento pulmonar. Entonces ¿qué preguntan en el examen? Esto les encanta preguntar la fase exudativa no hay cambios a nivel del líquido plural todo está pH normal glucosa más de 60 todo normal no hay microorganismos lo único que puede afectarse es la parte sistémica es decir el hemograma patológico el PCR elevado ya cuando llega a la fase firinoprulenta se afecta el líquido plural ya hay un pH ácido menos de 7.2 glucosa menos de 40 lactato de ciruginasa más de 1000 y acá el cultivo empieza a salir positivo en 50% de casos y la fase organizativa de forma similar también entonces ahí está el paciente con empiema engrosado si estamos engrosados estamos en la fase organizativa signo de división pleural que se presenta en 70% de pacientes acá te preguntan en qué fase estamos en la fase organizativa la fase 3 cuál es la prueba de oro para el empiema la tomografía y obviamente el estudio de líquido la cual te va a decir que la glucosa está consumida que la lactato de ciruginasa está volando que el pH es ácido o que sale pus cuál es el tratamiento entonces del empiema nuevamente al inicio el tratamiento es antibiótico terapia más colocación de drenaje torácico en el empiema agudo en la fase 1 o en la fase 2 si no mejora con drenaje y el paciente ya o está en una fase 3 ya está atrapado el pulmón no se va a expandir entonces el paciente debería ir a decorticación pulmonar o si muy necesario a una ventana pleural o también llamada toracostomía abierta entonces acá otras imágenes de empiema este típico dejame pero al oculado dice lo oculado entonces estamos hablando de la fase 2 en la cual ya hay depósito de fibrina o cuando el paciente tiene solo el pulmón como ves acá perdón para los que me estén escuchando no acá entonces el pulmón llega hasta acá nada más miren el óvulo o el pulmón derecho llega hasta acá pero el hígado está acá o sea todo esto está siendo ocupado por el empiema y ha quedado esto del pulmón acá colapsado todo esto el paciente pierde capacidad pulmonar porque el pulmón debería llegar hasta acá pero debido al empiema no llega está atrapado por eso le llaman pulmón no expandible doctor pero fácil yo le saco este empiema le pongo un tubo y saco toda la pus así tú le saques toda la pus el pulmón no se va a expandir porque está atrapado por una coraza ¿cómo así doctor? no entiendo fácil mira por ejemplo aquí se nota que acá hay una corteza una cosa blanca por acá y a pesar que han evacuado toda la pus el pulmón no expande el pulmón debería llegar hasta acá pero no llega no llega porque está atrapado por eso es que la cirugía se llama decorticación pulmonar hay que liberar toda esa corteza para que pueda otra vez el pulmón expandirse a toda la cavidad pleural ¿no? acá te pregunto ¿cómo estará la capacidad pulmonar total? afectada disminuida debido a este pulmón atrapado que se ha hecho en la fase 3 del empiema pleural doctor y en los empiemas pleurales de origen tuberculoso también sucede lo mismo solo que cuando tú sospechas de que sea un empiema pleural tuberculoso el líquido pleural no te va a arrojar el BK o sea el BK va a salir negativo aquí lo que tienes que hacer es biopsia cuando tú sospechas y esto te van a preguntar como caso clínico ya sea en tu examen de NAN de residencia o en tu examen teórico el diagnóstico de un empiema pleural tuberculoso no es con estudio líquido sino con biopsia de la pleura paredal o visceral si hacemos eso vamos a observar el granuloma caseoso en 80% de casos ¿es necesario hacer decorticación pulmonar? sí se puede hacer decorticación pulmonar y se puede hacer también por videotoracoscopía como ves acá videotoracoscopía a través de una incisión uniportal se puede ingresar a la cavidad pleural y liberar las adherencias liberar la corteza y de paso si es tuberculoso tomar una muestra de la pleura como ves acá ¿no? de estos gránulos que probablemente sean los granulomas tuberculosos obviamente para poder liberar y que el pulmón se expanda hay que digamos acabar con todas estas adherencias ¿no? porque si no el pulmón no se va a expandir y otro empiema que es importante que lo conozcan porque es un empiema por cirugía como habíamos mencionado procedimientos quirúrgicos también pueden desarrollar empiema y el caso típico es el empiema pleural crónico postneumonectomía un paciente que ya le han sacado el pulmón derecho desarrolla empiema nivel hidroaéreo se le coloca un dren y empieza a fugar sale pus y empieza a haber fuga aérea entonces cuando ya hablamos de fuga aérea más empiema estamos hablando de un empiema pleural con fístula broncopleural doctor ¿qué es la fístula broncopleural? la fístula broncopleural es una comunicación entre la vía aérea y el espacio pleural el espacio pleural que es una cavidad virtual estéril se va a comunicar con la vía aérea que es una cavidad contaminada hay gérmenes colonizantes a ese nivel y eso va a contaminar el espacio pleural es por eso que desarrolla empiema como la fístula o sea la comunicación entre la vía aérea y el empiema o el espacio pleural perdón desarrolla empiema este no es un empiema cualquiera es un empiema recalcitrante es decir el paciente mientras tenga la fístula el empiema se va a perpetuar porque constantemente los gérmenes van a llegar al espacio pleural entonces tener un paciente con fístula bronco pleural es un paciente que va a desarrollar empiema crónico no lo vas a poder curar con antibióticos ni con drenaje entonces es por eso que la fístula bronco pleural después de un procedimiento en este caso una neumonectomía es la complicación más temida del cirujano de tórax nadie quiere tener esta complicación entonces hay que recordar que estos empiemas se desarrollan por la fístula bronco pleural son más frecuentes en el lado derecho ¿por qué? porque el ángulo tracheobronquial del lado derecho es más agudo mide 25 grados y del lado izquierdo 45 por eso que la fístula generalmente van a ser en el lado derecho por ejemplo aquí este es en el lado izquierdo de la fístula un ejemplo el bronquio está comunicado con el espacio pleural aquí ya no hay pulmón le sacaron el pulmón izquierdo y hizo en pie más en este nivel y se está comunicando con el bronquio principal izquierdo entonces la fístula y a la broncoscopia se observa justamente eso con la broncoscopia se observa la fístula bronco pleural entonces hay factores que van a digamos determinar el desarrollo de una fístula por ejemplo el lado derecho ¿por qué tiene más riesgo de fístula? porque tiene una única arteria bronquial en cambio el lado izquierdo tiene dos por eso el lado derecho sufre más disquemia y el bronquio se abre después de la cirugía o a veces los cirujanos cometemos el error de dejar el bronquio muy largo y dejar un bronquio largo también es un factor de riesgo de fístula o el paciente se queda en ventilador mecánico después de la cirugía pues eso también aumenta el riesgo de fístula entonces nosotros en el hospital Almenara lo que hemos desarrollado es una técnica para cerrar la fístula bronco pleural a través de un abordaje cervical o cérvico esternotomía parcial o sea a través del cuello cerramos el bronquio donde está la fístula y después de eso le hacemos una ventana pleural o sea hacemos una resección de dos o tres costillas para lavar la cavidad hacer lavados pleurales y de esta manera limpiar la cavidad pero como ya cerramos la fístula ya el empiema se controla después de estos lavados es decir ya no persiste el empiema y de esa manera combatimos este empiema que es el más agresivo de toda la cirugía torácica por eso les decía que a ustedes que en sus clases de medicina ustedes habían visto solo el empiema posneumonía no habían visto el empiema posquirúrgico como en este caso el empiema posneumonía doctor y también puede haber empiema poslobectomía claro que sí el bronquio remanente de la lobectomía se abre y hace fístula broncopleural y termina con empiema entonces así más o menos son las ventanas por ejemplo de una semana de evolución un paciente que operé lado derecho ventana pleural ya le cerramos la fístula y miren como queda su ventana ya prácticamente está limpiándose comparado al inicio probablemente donde tenía una cavidad llena de pus y ya cuando pasa más tiempo seis semanas ya se le retiró los puntos miren como se va cerrando la ventana se va constrayendo ya más limpio ¿no? ¿por qué? porque ya se ha cerrado miren acá ven los alambres del esternón porque este paciente se sometió a un cierre de fístula del muñón bronquial que desarrollaba empiema muy bien chicos esa era la teoría del día de hoy espero que haya estado todo claro no sé si algunos tienen preguntas o de repente algún comentario sobre este tema bueno si no hay preguntas nos vamos a quedar aquí que tengan un buen día y no saben porque creo que tienen su clase número 3 ¿no? hasta luego